Rocket Power Patineja, ciclismo, hockey, callejero y entre otros pasatiempos más Debido al énfasis en los deportes extremos que tenía el programa Los productores contrataron a miembros del equipo de Surgiere y Magine Como consejeros técnicos y de lenguaje para asegurarse de que las cosas como las olas del mar Y el medio casco de las pistas de patinaje fueran representados con un aceptable nivel de realismo y credibilidad Una gran serie para recordar Rocket Power es una serie de deportes extremos que debes mirar